Con créditos para Mipymes, la Credibil busca inyectar capital a sus socios emprendedores. Los mismos cuentan con plazos y tasas preferenciales. Nosotros habilitamos el mes pasado un crédito emprendedor en que estamos ofreciendo una tasa preferencial para los socios. Aquellos que quieren emprender en alguna actividad, aquellos que perdieron su trabajo, aquellos que fueron reubicados o que están buscando reinventarse. Yo creo que esa palabra se utilizó y se utiliza demasiado ahora para todos porque están tratando de reinventarse en algo.